Hola, hola, aquí estoy de nuevo con mi mascarilla reseca, 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 que tienen con la piel como de un lagarto y no me puedo reír pero a mí me da por contar chistes bueno, allá va el primero, es que es malo pero, pero hay que reírse, que es sanote va un señor en un taxi y le dice al taxista, oiga, páreme ahí en el semáforo y dice él, no, no, yo le paro en la esquina, después ya verá usted lo que hace para subirse al semáforo ay, que malo que es, pero hay que reírse, ay, que malo bueno, allá va otro, a ver, porque, bueno, es una pregunta porque el barquero, el banquero, el banquero, no el barquero, el banquero ha cambiado de trabajo uy, cómo se me va, se me va la memoria porque el banquero ha cambiado de trabajo pues, porque ha perdido el interés así de fácil ay, que malo pero hay que reírse porque es muy sano es saludable así que espero que los hayáis pasado bien y hasta pronto adiós, un beso, chao